Hola, bueno pues en esta ocasión vengo a traerles este video que es este reto realmente ya me lo habían pedido y estoy muy emocionada pero también estoy nerviosa porque no sé que me va a salir, pero bueno he visto algunos videos y se me hacen demasiado divertidos así que bueno voy a esperar que no me salga algo muy raro y bueno para quienes no lo conocen este reto consiste en que de un lado tengo unos papelitos de lo que son partes del rostro donde nos maquillamos y del otro lado tengo lo que es maquillaje y bueno consiste en mezclarlos y a ver que sucede, a ver bueno así que bueno voy a comenzar sacando el primer papelito que dice en los labios voy a colocarme rubor aquí está en los labios rubor, bueno creo que no va a agarrar mucho ver el color pero bueno vamos a intentar, aquí tengo los maquillajes con los que voy a participar y bueno aquí tengo el rubor y lo bueno que veo es que fue un rubor fuerte vean, a ver si agarran los labios, no a ver como se ve, pero vean es este así que bueno aquí voy a usar el mismo espejito al rubor vamos a ponérmelo de labial no lo entienden en casa esto y vean, que bonito color bueno esto no me fue tan mal eh, la verdad fui afortunada oigan, está bien bonito este color para labial creo que acabo de descubrir un nuevo labial en mi rubor bueno ya descartamos el rubor así que el siguiente va a ser tengo labial en las mejillas bueno esto tampoco es demasiado raro si se fijan labial en las mejillas puede usarse también ok, no me ha salido tan raro aquí tengo este labial que es de este color así fiocha bien bonito y bueno lo voy a utilizar de rubor aquí tengo yo aquí y aquí voy a difuminar mi rubor parezco Heidi o algo así bueno, este ahora el siguiente va a ser rímel de contorno aquí está rímel de contorno y bueno aquí tengo este rímel y lo voy a utilizar en el contorno yo casi no me hago contorno así que no no tengo ni idea como va a salir esto pero oh mi Dios a ver yo me pondré aquí y es como que un tres bueno eso me dijeron en un curso que fui de maquillaje así creo que se supone que el chiste del contorno es que tu cara luzca más delgada y con el rímel no lo voy a lograr aquí está raspa demasiado bueno ya se me agarró el cabello bueno esta se supone que es así y ya esto se difumina se difumina pero no lo voy a difuminar aquí verdad obviamente ¿dónde más? bueno también aquí un poco la nariz que es donde yo me pongo de vez en un can pero claro que aquí ay raspa bueno ahí ya quedó súper manchado pero bueno es algo así se supone que es algo así me veo más bonita y bueno voy a agarrar el siguiente que dice bronzer en los párpados esto tampoco es demasiado divertido bronzer en los párpados bueno aquí tengo mi bronzer que me va a quedar como sombra café realmente no es no es nada fuera de lo común pero bueno aquí voy a colocarlo si no hubiera sido por el rímel de contorno creo que haría casi todo parecido a como en el maquillo y bueno aquí y bueno ya nada más me quedan tres papelitos me quedan tres papelitos hice siete no sé cuántos son era mucho poquito no sé bueno ahí me dicen y bueno el siguiente es delineador líquido en el rostro ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué rayos? me tuvo que salir delineador líquido en el rostro esto creo que se iba a romper totalmente la costumbre ¿no? lo normal vaya bueno aquí tengo el delineador líquido y me lo voy a poner tipo base obviamente no me lo voy a poner en toda la cara porque si no me acabo mi delineador pero bueno voy a ponérmelo como si me pusiera base poquita base que es pues supongo que aquí realmente esto no sé el rostro realmente es como si me pintara todo el rostro negro pero eso no va a pasar pero bueno se supone que es así ¿no? la base y me pongo tantito acá tantito acá esto lo voy a difuminar muy bien para cubrir mis imperfecciones acá y bueno acá me pongo un poco más de base de hecho me lo pongo siempre así bueno eso es y difumino muy bien para que quede muy bien cubierto esos granitos que no que no me gustan pero bueno aquí parece realmente que llevo unas semanas sin bañarme pero bueno creo que me voy a haber dicho que no me salían cosas fuera de lo común porque sucedió esto pero bueno este voy ya con el penúltimo papelito que dice sombra en las cejas ay perdón aquí está sombra en las cejas este yo aquí tengo la sombra que había pensado usar que iba a ser la morada pero yo creo que no me va a pintar casi pero bueno voy a intentarlo vamos a intentar pintarme la ceja morada parezco barney y bueno aquí estoy y ya voy con el último papelito que dice base en los ojos base en los ojos bueno los ojos yo utilicé o sea tipo por ojos yo puse las pestañas pero bueno aquí no va a funcionar si le pongo base pero bueno voy a intentarlo voy a intentar poner a ver si no me quedo ciega no hagan esto en casa ahí se ve que no vaya a caer en el ojo bueno ahí está ok bueno creo que ya terminé mi maquillaje estoy lista para salir disfrutar mi hermoso domingo este no no se crean este reto fue demasiado divertido oigan creo que es de los retos más divertidos que he grabado fue muy padre recuerden que hay maquillajes que por un día si podemos cambiar por otro como acabamos de ver el rubor en tanto con los labios o también lo que es el labial en las mejillas pero las cosas son para usarse en en determinadas cosas así que no mezclemos intentamos no mezclar porque igual también los ingredientes o algo así son especialmente para para esa zona del rostro y bueno eso es todo espero les haya gustado este video nos vemos en el próximo no olviden dejar su comentario bye bye